El pasado 9 de enero, el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles, convocó una marcha para este 23 de enero para exigir las elecciones en el país. Estudiantes de la Universidad Católica, Andrés Bello, opinaron al respecto. Ya en ese momento ya es irrisorio si tú estás tratando de levantar de nuevo cuando perdiste el momento. Sí tiene que haber, porque tiene que haber un cambio, pero no es la manera. Yo creo que falta más organización y por parte de, solamente Capriles no, o sea, yo creo que falta más unión dentro de esa parte de lo que llaman la unidad, en lo que es la posición del país, pero creo que a estas fechas no creo que haya tanta multitud para ir a una reunión. Para toda la información, para Reporteros de la Colmena, María Antonieta Escaño.